¡Suscríbete! Hoy se siente una extraña, hoy sueña lo que quiere, sin preocuparse por nada Hoy es una mujer que se da cuenta de su alma Hoy vas a descubrir que el mundo es solo para ti Que nadie puede hacerte daño, nadie puede hacerte daño Hoy vas a comprender que el miedo se puede romper con un solo porcaso Hoy vas a hacer reír porque tus ojos se han cansado de ser llanto, de ser llanto Hoy vas a conseguir reír y hasta de ti ver que lo has logrado Hoy vas a ser la mujer que te dé la gana de ser Hoy te vas a querer como nadie te ha sabido querer Hoy vas a mirar pa'lante, que pa' atrás ya te dolió bastante Una mujer valiente, una mujer sonriente, mira como pasa Hoy nació la mujer perfecta que esperaban a rotos impudores Las reglas marcadas, hoy acalza los tacones para hacer sonar sus pasos Sabe que su vida nunca más era un fracaso Hoy vas a descubrir que el mundo es solo para ti Que nadie puede hacerte daño, nadie puede hacerte daño Hoy vas a conquistar el cielo, sin nivel lo alto que queda en el suelo Hoy vas a ser feliz aunque el infierno sea frío y sea largo Sea largo Hoy vas a conseguir reír y hasta de ti ver que lo has logrado Hoy vas a conseguir reír y hasta de ti ver que el mundo es solo para ti Que nadie puede hacerte daño, nadie puede hacerte daño Hoy vas a conseguir reír y hasta de ti ver que lo has logrado Hoy vas a conseguir reír y hasta de ti ver que lo has logrado